Bienvenidos a Global News Licaragua en este martes 23 de junio del 2020. Estas son nuestras noticias. El político José Palé Arana se retiró de la alianza cívica y acusó a la organización de dividir a la oposición en bloques. Además señaló a la organización de fortalecer a la dictadura por discutir posibles casillas electorales y pretender renegociar los estatutos de la coalición nacional después de cuatro meses de trabajo. Dijo que seguirá apoyando a la coalición nacional y que aún con inmerecidos ataques confía en que el jueves 25 de junio se firmen los estatutos de arquitectura. Juan Sebastián Chamorro lamentó la salida de Palé y dijo que la alianza no está desmoronándose. Estamos por la unidad, creemos en la unidad y debe ser una unidad basada en un contrato social, un estatuto que llene las expectativas de los opositores en su conjunto y en las aspiraciones del pueblo de Nicaragua. El sector juvenil y estudiantil de la unidad nacional azul y blanco, UNAP, exhortó a la alianza cívica a que cumpla su compromiso y firme los estatutos de la coalición nacional este jueves 25 de junio. A los partidos políticos los llamaron a dejar cualquier barrera ideológica, caudillista y autoritaria. En el documento anuncian que tomarán el espacio que se abrió al sector joven en la coalición nacional y que fue rechazado por los cuatro movimientos de la alianza cívica. Los jóvenes de la alianza no aceptaron trabajar de forma unificada con los estudiantes de la UNAP y acusaron a la coalición de ser excluyentes. Dejamos clara nuestra postura con respecto a los partidos políticos y a la clase política tradicional de Nicaragua. Vamos a seguir siendo críticos de estos espacios hasta que no presenten una ruta de democratización interna a los y las nicaragüenses. El Ministerio de Salud reporta 347 nuevos casos confirmados de COVID-19 del 16 al 23 de junio. En esta semana también se registraron 10 fallecimientos por la enfermedad. Desde la aparición del virus, los casos totalizan 2.170 del 18 de marzo y 74 fallecidos desde el 18 del 2020. Las cifras oficiales contrastan con los reportes independientes del Observatorio Ciudadano, que eleva la cantidad de contagios a 5.957 casos sospechosos verificados en todos los departamentos y regiones autónomas del país. Recuerde que puede leer esta y otras noticias en nuestra página web. No olvides suscribirse a nuestro canal en YouTube y activar la campanita.